El PSOE parece ser, vamos a hablar ahora de encuestas, parece que resiste, más o menos, pero el imparable desplome de SUMAR daría al gobierno a un PP al alza. No sé cómo interpretáis estas primeras encuestas de inicio de curso político, o en los albores, si me permiten, del curso político. Vamos a ver, yo como datos objetivos, en efecto parece ser que el PSOE se mantiene y cae SUMAR, pero yo creo que al final lo que vamos a ver en España va a ser un movimiento como Francia, con un frente popular, donde se va a unir, de hecho ya la sumisión de Yolanda Sánchez es notoria. Yolanda Díaz. Yolanda Díaz, sí. Es que le estamos poniendo el apellido Sánchez a todo el mundo, y esto un psicólogo a lo mejor no se explica por qué, porque es que el otro día se hablaba continuamente, no recuerdo qué colaborador, además quiero decir, un hombre de enorme formación y conocimiento, Begoña Sánchez, Begoña Sánchez, Begoña Sánchez, o sea, Sánchez es la pesadilla de los españoles. No, no, me refiero lógicamente a Begoña, a Yolanda Díaz, ahora vengo yo con Begoña, virgen del amor hermoso. Lo consiguen, ¿eh? Bueno, pues yo creo que se va a montar un frente popular, igual que en Francia, no olvidemos que la ley don perjudica muchísimo, muchísimo a los partidos divididos, estas elecciones anteriores, la izquierda ha ido muy dividida, por eso no han ganado, es decir, cuando dicen, no, es que hemos ganado, no, usted nunca ganó las elecciones, señor Sánchez, siempre las ha perdido, lo que pasa que sumando todos esos restos, cubículos y tal, bueno, pues usted ha conseguido esa mayoría suficiente para poder gobernar, pero cierto y verdad, él nunca ha ganado las elecciones. Dicho esto, en este momento yo creo que en mi análisis, si Sánchez convocara elecciones la ganaría, haciendo ese frente popular, ¿por qué? Porque tenemos la división entre Pepe y Vox y con Alvise que parece que aparece, le dan uno o dos escaños, esa división si se crea frente a un frente popular, yo estoy convencido que Sánchez y el frente popular tendrían mayoría absoluta. Pero es enormemente desalentador, ¿no, Luis María Pardo, que ante una situación tan grave como la que está teniendo lugar en España, y recordemos que Sánchez se le paga para que gobierne en toda la legislatura, ha aprobado dos leyes, una, la amnistía para resquebrajar España y la otra, no me pregunte, porque creo que, vamos, es una ley menor, dos, ante esta situación que ante unas elecciones, ¿también crees que volvería a ganar el Partido Socialista? Y preparará una antes de esas futuras elecciones contra los medios de comunicación y la información libre para aplicar la censura y poder nuevamente ganar. Yo no tengo ninguna duda, comparto absolutamente lo que acaba de decir respecto de que ellos son conocedores de que en este sistema constitucional de partidos, de dos grandes partidos, el tercero y el cuarto no valen de nada, el Partido Socialista, por mucho que quieran decir que Sánchez está muerto, no, Sánchez no está muerto, y Sánchez se presenta a otras elecciones y las convoca en septiembre y las gana, desgraciadamente, para este país en noviembre. ¿Por qué? Porque tiene a toda la izquierda, por decirlo de una manera, unida en torno a él a través de los múltiples casos de corrupción que acechan al Partido Socialista, llámese Begoña, Coldo, Hermanísimo, Pegasus, el que queráis, y entonces él hace, bueno, eso que sabe hacer bien la izquierda, la víctima, agrupa a la izquierda, agrupando a la izquierda con un sistema electoral completamente corrupto, porque vivimos en una crisis a Venezuela para denunciar todo lo que hemos vivido en las elecciones europeas y que hemos impugnado, y aquí parece que la gente que mira para otro lado, se aprovecha de ese sistema de partidos para volver a ganar, o por lo menos no ganando el Partido Socialista, lo que sí que gana es una futura coalición de Frente Popular que está unida. ¿Y al otro espectro qué hay? Nada. O sea, nada. El Partido Popular de Fijó es nada, un azucarillo, que lo metes en un café y se disuelve. Y a partir de ahí, pues hombre, es que tiene una autopista este hombre para volver a ganar unas elecciones, con todos los casos de corrupción que acechan al Partido Socialista. Casos de corrupción gravísimos, que estamos hablando de tráfico de influencias, de malversación de caudales públicos, de que en una pandemia, con el caso Coldo, se traficó con unas mascarillas y que vivamos... No sé, que la población no despierte a día de hoy es algo verdaderamente para analizar en este país. Entonces, compártelo con lo que dice él. Es que no tengo ninguna duda que en este momento político Sánchez convoca unas elecciones y las gana. Hombre, quizá también tendríamos que sumar a esa sesuda reflexión la red clientelar, la cantidad de personas viviendo a costa de nosotros que pagamos, pero naturalmente a cuenta del PSOE, es decir, el reino de las paguitas. Claro, pero ahí no olvides que quien tiene gobierno, la mayoría de las comunidades autónomas, por lo tanto, con una extensa red clientelar, sería el Partido Popular. O sea, que en ese sentido eso no me vale. Ahí los datos yo creo, que es lo que estamos de acuerdo, Luis María y yo, es este, mientras no se modifique ese 5%, porque además lo vemos en las europeas, las europeas es el 5% a nivel nacional y en ese momento se hunden todos los partidos nacionalistas, radicales, de izquierdas y tal. O sea, es que tienen que hacer, a pesar de las impugnaciones, tienen que hacer juegos malabares para obtener una representación. Entonces, lo que hace falta es subir ese 5% en las elecciones generales, subirle a nivel nacional. Entonces, no puede ser, como decía antiguamente, históricamente, es una reclamación del Partido Comunista, que decía yo, con un millón y medio de votos, tengo menos escaños que Esquerra Republicana. Pues claro, Esquerra Republicana, con 300.000, pero limitados a su territorio catalán, tenía esa representatividad. Es que es el sistema, o sea, en el sistema de partidos, aquí lo que sucede es, la Junta Electoral Central, ¿quién se la reparte? Partido Popular, Partido Socialista, es decir, Partido A, Partido B, la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones. Oiga, ¿por qué no hacemos una ley electoral donde tu voto valga el mismo? ¿Por qué no puede ser como las europeas? Porque si cogiéramos las europeas y viéramos las europeas, difiere absolutamente de lo que sucede con la ley de ONG. ¿Por qué se creó la ley de ONG? Pues para favorecer el sistema de partidos y la red clientelal, donde el Partido Popular dice, pero si yo gobierno en nueve comunidades autónomas, ¿qué más me da? Si yo aquí tengo aquí mi cortijo hecho. Y además participo del cortijo estatal en todas esas instituciones.